Alguien solicitaba en ese post de ayer que les preguntáramos por qué se salieron los que ya no están en la fotografía esa. No estoy muy seguro si está correcto decir por qué se salieron o fue a lo mejor durante esa pausa que hizo Cabrito Vudú que simplemente ya no regresaron. ¿Pero cómo fue? Pues no, esa es como mi historia. Yo me salí porque quise. No hubo presión ni nada. Y yo creo que también pues todos fue la misma situación. ¿Tú qué opinas, Felipe? Bueno, la única pausa que hemos tenido fue la del 2006, 2009, por ahí. Que sí fue un rompimiento de Cabrito Vudú. Duramos tres años separados. Decidimos ya cortar por Lozano. Ahí fue cuando Iván se va para Chicago, ¿no? En esos tres años que duramos. Porque fueron tres años que ya no nos hablamos. O sea, no nos hablamos, dejamos de vernos y de hablarnos. Yo no hablaba con Chucho, por ejemplo, para nada. Y lo tenía aquí en Monterrey, ¿no? No hablaba con nadie. No nos hablábamos. Realmente sí estábamos algo fastidiados del grupo. Y no nos gustaban muchas cosas. Y estábamos todos muy descontentos. Había un desánimo. Entonces decidimos parar. Esa fue, ha sido la única y ves que sí, o sea, que sí fue un rompimiento. Y duramos tres años. Y luego ya regresamos, Iván ya no estaba. O sea, Iván ya no estaba. Y, pero decíamos, oye, pues, ¿por qué no podemos continuar? Si el proyecto es de nosotros, el proyecto inició sin Iván, sin Oscar. Entonces, este, vamos a seguirle, ¿no? Ahí también tenemos fans que les gusta la primera etapa del grupo. La primera etapa donde no estaba Iván también. O sea, hay gente que le gusta el de Pueblo a un Pueblo. Que nos conoció así, que dice, oye, La Casita, La Chivera. Todas esas canciones, este, Resolana. Esa etapa le gustaba, le gusta a esos fans. Y luego, cuando entra Iván, el grupo se vuelve un poquito más dulce. Porque Iván tiene una voz muy dulce y una manera de componer diferente. Que también aceptamos, entonces, el Tatuajes de Pólvora es como otro estilo dentro de nuestro estilo. Y luego sigue Boomerang. Y luego sigue El Temporal. Y luego siguen todas las canciones que sacamos después. Donde te das cuenta que el grupo va cambiando. Es como una bola que va dando vueltas y no sabes de qué lado va a acabar o va a caer. Entonces, eso a nosotros nos gusta mucho. O sea, nos gusta bastante porque no sabemos qué es lo que sigue ni cómo va a ser. Eso nos agrada. Claro que hay gente que se saca de onda, ¿no? Entonces, regresando a la etapa del rompimiento. Cuando rompimos, ya regresamos, ya no estaba Iván. Yo creo que Juan Carlos ya andaba tocando con el gran silencio. Ya era complicado tocar. En esa foto viene de Rodolfo, que también tuvimos ahí algunas diferencias. Y dijimos bye. Pasó por nosotros, pasó... No sé si estuvo David en la batería. Estuvo Lalo Medellín en la batería. Estuvo Murdo, que en la batería. Ha habido muchos bateristas también que han pasado. De bajistas nada más han estado Rodolfo y Hernán. Son los únicos dos bajistas que han estado, digamos, de manera oficial. Y... Pues trompetistas silvestre. Hace muchos años estuvimos con nosotros. Silvestre grabó el primer disco. Y también, por algunas diferencias, tuvimos que decirle bye. Y seguimos y continuamos, ¿no? O sea, yo le decía... Yo me acuerdo que platicaba mucho con Chucho. Le decía, si... Si ya no estoy a gusto con este proyecto... Es un proyecto de todos. Y si ya no estoy a gusto, si ya no estás a gusto, si ya no estás contento haciendo esto, que lo hacemos realmente por amor al arte, pues entonces, ¿qué queda? Si es por amor al arte, si no ganamos dinero, y luego todavía estamos a disgusto, peleándonos con unos, con otros, vienen las jetas, y no llegando a ningún acuerdo, entonces ya no tiene que existir. Entonces, cuando empiezas a decir, bueno, queremos estar a gusto, queremos estar cómodos, queremos estar todos en armonía, o en esa, digamos, para poder seguir produciendo, porque si no, Sardiel, si no hay eso, el proyecto se detiene y ya no se produce nada. O sea, es muy complicado avanzar con canciones, con discos, con todo lo que tú quieras, cuando una parte del engranaje, o dos, o tres, ya no caminan. Entonces, eso es lo que hemos intentado hacer. Ahorita, por ejemplo, te puedo comentar que estamos en una posición, pues, bien padre, porque no tenemos ningún problema con nadie, los problemas normales de toda la vida, pero el proyecto avanza, y podemos sacar canciones, y podemos pensar en un disco nuevo, en un show, o en un proyecto nuevo dentro de Cabrito Búrido. Si tuviéramos esos problemas, no avanzaríamos, por eso hemos hecho todos esos, o han surgido esos cambios. No es tampoco tanto de que, digamos, vamos a sacar a esta persona y vamos a correr. No, sino que las cosas solas se dan cuando ya no caminan con el proyecto. Niño. Mencionaste, Felipe, que la palabra dinero. Te pregunto porque a veces la gente puede tener ciertas ideas que no corresponden con la realidad. ¿No gana dinero Cabrito Búrido? ¿No es un grupo que les deje una buena cantidad, ya sea por los conciertos, contratos, regalías? No, no, mira, realmente, y tú sabes, o sea, lo que cobramos o lo que podemos cobrar, este, con eso no mantenemos a la banda, no se mantiene un proyecto, y aparte, pues, tocamos cada... Ahorita, bueno, ahorita en pandemia no hemos tocado. Cuando antes de pandemia, estamos hablando en el 2018, 19, por ahí, las tocadas normales, Cabrito Búrido tocaba a lo mejor una o dos veces por mes, a lo mejor. Era todo lo que daba. Y es muy difícil mantener a un proyecto con esa cantidad de tocadas. Yo creo que para poder o vivir de eso sería o cobrar cuatro o cinco veces lo que cobramos, porque son muy pocas tocas, o cobrar lo mínimo, pero estar tocando tres veces por mes mínimo, tres o cuatro veces por mes, que es... para nosotros es muy difícil, no tenemos tampoco esa fortuna de hacer esas giras de tantas fechas, ojalá las tuviéramos, porque podría decir que sí vivimos de esto. Oscar tiene un trabajo, yo tengo un trabajo, Chucho tiene un trabajo, todos tenemos un trabajo fuera de Cabrito Búrido, entonces estamos ahí en el limbo medio, ¿no?, entre... porque sí cobramos de ser semiprofesionales, no sé cómo se lo puede decir, pero no vivimos, de la música no vivimos, o sea, literalmente no, no vivimos de eso. Sí, así es. O sea, más que vivir, o sea, en cuestión monetaria o económica, pues la verdad es, y para mí, muy en lo personal, es así como que sacar, sacar, sacar la histeria y etcétera, y pues bromear aquí con estos canijos, digo, pues mucha raza quizás agarra sus martecitos, sus juevecitos de agarrar la jarra, pues prefiero mejor tocando, y como quiera agarramos la jarra, entonces, pues mejor así, o sea, ¿qué tiene? ¿y qué? O sea... Bueno, oigan, para terminar esta etapa que estamos platicando sobre, digamos, que la historia o la conformación de Cabrito Búrido y las inquietudes ahí de la gente sobre la formación o la alineación de la banda, quizás, pues dos son los integrantes que forman como que parte de la historia de Cabrito y que la gente puede extrañar, uno sería Iván, que ya mencionaron que está en... se mudó a Chicago y simplemente por cuestión geográfica, pues es imposible que esté. Ha venido en alguna ocasión y ha cantado con el grupo. Iván Gaona, baterista y cantante de muchas canciones de Cabrito. Y el otro integrante es Rodolfo, quien ha estado como que sale y entra, y que también, bueno, es fundador del grupo, compositor también de varias canciones. ¿Están ya las relaciones desechas con Rodo o todavía se cotorrean y en alguna ocasión podría ser invitado a regresar al grupo o a lo mejor echarse un palomazo o algo así? Bueno, yo la verdad te puedo decir que sí, o sea, no hablo con él, la verdad no tengo relación con él, más sin embargo, pues, digo, si un día se da que quiera tocar o que se dé la cuestión de un palomazo, pues yo no tengo ningún problema. Este, si él no tiene ningún problema tampoco, pues yo creo que no debemos de tener ese tipo de distanciamiento. Pero por ahora, pues te digo, yo no tengo contacto con él, no sé qué está haciendo, yo creo que él tampoco, no sé si nos siga o nos vea o sepa lo que estamos haciendo, no sé. Pero, pues, te digo, eso es lo de menos, o sea, si en algún momento se da, pues aquí estamos, la banda aquí está, para lo que sea, la banda, al final de cuentas, como dices tú bien, él también fue fundador junto con Chuchu y conmigo, entonces, pues, tiene el derecho, ¿no?, de decir, oye, quiero tocar, ¿por qué no?, pues bueno, vamos a discutirlo, porque pues también traemos ahí a un bajista, ¿no?, ahí ya estable, ¿no?, fijo que es Hernán. Bueno, pero no, que digas tú, ah, están enojados o peleados o no, de plano, pues no, no, no es así, simplemente, bueno, también, no es de que nos hablemos a diario o no es de que nos veamos, este, no es así, pero bueno, ahí está la posibilidad, yo no creo que haya ningún problema. Sí, no, y yo te puedo decir por mi lado, digo, somos amiguitos de Facebook, de vez en cuando nos damos likes a las cosas, pero pues él tiene una desgracia como yo, de ser un súper fan de Tigres, así es que, pues bueno, hay que seguirle, ¿verdad?, y de vez en cuando ahí, pues nos íbamos al estadio antes de la pandemia, pero pues ahorita con esto, pues está medio en chino, ¿verdad? Hay que decir que Hernán es un bajista extraordinario, buenísimo, y que también tiene una historia con Cabrito Vudú ya de muchísimo tiempo, y ha grabado y también es parte, pues también muy, muy, muy firme de Cabrito Vudú. Otro integrante que también echamos de menos en las presentaciones es Juanqui, que me imagino que ocasionalmente toca con ustedes, pero pues él ha estado con el gran silencio ya desde hace buen rato. Sí, ya está muy, muy absorbido. Él anda muy ocupado, la verdad es que con él, a él sí tenemos relación, pero pues está ocupado, ¿qué puede ser ante eso? Si tiene chamba, y lo que le gusta en lo suyo de la música, pues, qué mejor, entonces cuando hay chance, sí se viene con nosotros sin ningún problema. Otro también del equipo que la gente no ve, por ejemplo, es Dani, el ingeniero de sonido del gran silencio también, que ha sido el ingeniero de también inspector, también cuando tiene tiempo, está con nosotros, chambea con nosotros, o sea, se une, se suma, ¿no?, al proyecto y eso también nos gusta cuando hay chance, cuando no, pues buscamos otro ingeniero, ¿no? Pues de hecho, pero de hecho este sábado 30 va a estar con nosotros, Daniel ahí echándonos la mano en la consola, entonces va ese sinónimo de garantía el sonido, ¿no? Sí, porque aparte ya tiene una historia con nosotros, nos conoce, conoce el café, el audio del café, Iguana, excelente, este, y lo puedo decir presumiendo de que, pues, casi, casi nosotros lo jalamos, lo sacamos del café, y en una de esas se lo presentamos al gran, y pues ya nos lo quitaron, entonces, pues, ni modo. Entonces, pues, está chido, y aparte Dani, este, es un gran, este, persona, un gran activo, y bien luchador, entonces, está siempre al pie del cañón para todo eso. Saludos, Daniel. Sí, sí, Dani, también es, pues, muy conocido en la, en la escena, y es una persona que resuelve las broncas, ¿no? Exactamente. No, y se compromete con el proyecto con el que tú lo lleves, el chavo se mete de lleno, y lo hace que salga todo excelente. Eso nos gusta mucho de Dani, el compromiso que tiene, y aparte digo que es buenísimo para hacerte sonar, ¿no? Sí, 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 tal vez.